...está condenado a 22 años de prisión por un homicidio, no estaba en condición de también... Pero sí le daban el alta... Estuvo a metros, en realidad los delincuentes estuvieron a metros. Bueno, a ver... ¿Están en frente? ¿Están en las perencias del auto? ¿Qué pasó? ¿Se encontró? ¿La patente se sabe? ¿Ya está vinculado hacia una persona? Hay una denuncia de un vehículo sustraído de iguales características que ahora está trabajando Gabinete para ver si se trata del mismo vehículo utilizado en el hecho. ¿Hay otras cámaras aparte de la que se conoció, donde se ve cómo lo matan al oficial de policía? ¿Hay alguna otra cámara para sumar en este caso? Sí, es un lugar en el que se va a hacer crecimiento, hay cámaras pertenecientes a edificios y otras propiedades y por supuesto que se van a ir relevando para reconstruir el recorrido del vehículo. ¿Los delincuentes se terminan robando entonces el arma del servicio del licenciario? Se la llevan, sí. Doctora, ¿cuántos heridos hubo aparte del policía muerto? ¿Cuántos heridos hubo aparte del policía muerto de la gente que estaba en la guardia? También hay una mujer que resultó herida en la pierna a raíz de los disparos de estas personas. ¿Se le va a tomar declaración también a los efectivos? ¿Se le va a tomar declaración a los efectivos que estaban custodiando a este detenido? ¿Y a su efecto también al detenido mismo se le puede prestar declaración? ¿Pueden prestar declaración? Anoche se tomó declaración a los miembros del servicio penitenciario que estaban en el lugar, a la médica de guardia, a otros pacientes, a familiares de pacientes. ¿Se sabe cómo se filtró en ese caso la información de que el propio preso iba al hospital provincial? Bueno, eso es precisamente en materia de investigación que prefiero reservar para asegurar el exilio. Doctora, ¿usted ha fallado el servicio penitenciario o se está investigando alguna conexión entre ellos? Se está investigando el actuar del servicio penitenciario. Bueno, la fiscal que tiene la causa, refiriéndose a qué fue lo que ocurrió realmente con Gabriel Encina, que todavía es materia de investigación, lo que en principio conocimos, Javier, ¿lo fueron a buscar? ¿Buscar para matarlo o para rescatarlo? A rescatarlo. ¿A rescatarlo? Bueno. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? En detalle ahí lo puedo contar una vez más. Estuvieron 20 minutos dentro del hospital. Bien, ahora lo vamos a hablar. Tenemos que hacer la pausa.